Música 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 Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad Y si andando, andando, niña, un día mis ojos deben pasar El llanto que voy a llorar en los senderos florecerá El llanto que voy a llorar en los senderos florecerá Música